veremos cómo afectan a las alineaciones a los 11 tipos a los dibujos en el terreno de juego estos últimos cuatro cambios víctor va a ver adentro del área lanzamiento y días que recortó hacia adentro que quiere generar al espacio que se lo da luís me da mil maravillas la vuelve a recibir luís me que jugada si esto acaba es un golazo pues efectivo el once de partida jugando el balón para alba su salva balón al otro costado ahí quiere entrar el fútbol club barcelona en el costado derecho donde está álvaro núñez la pelota para el delantero 2 en el johan cruyff la pelota de vega mira que la pone de primeras para el autor del gol víctor barberá hasta el conjunto catalán en campo propio dificultándole esa salida balón numancia la encuentra precisamente la salida en el general de peligro en este sistema que ha planteado hoy iñaki vea los ocho barça uno sabadell cero chadi chadi riad jugando al medio jugando con chus casado y chau 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 ch